Damos por iniciar las operaciones en nuestra cooperativa. Una nueva oportunidad para el desarrollo del país a través del impulso de la micro, pequeña y mediana empresa Asurtido. La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empresarios y Profesionales del Salvador DRL inauguró su primera sucursal. Con la apertura de esta nueva empresa financiera, se pretende brindar servicios accesibles de créditos y financiamiento para los pequeños y medianos empresarios y también los emprendedores. Nosotros lo que queremos brindar son servicios accesibles de crédito para los pequeños empresarios, es decir, los emprendedores, hasta los medianos, que cubren sus necesidades financieras respecto a sus proyectos y también atender a la banca de consumo, es decir, aquellas personas que deseen adquirir créditos para poder cumplir metas, desarrollar proyectos y hasta comprar vehículos. Adicionalmente, nosotros contamos con portafolios de productos en depósitos a plazos, con tasas muy competitivas, con diferentes fechas, y tenemos cuentas de ahorros, cuentas de aportaciones que generan beneficios exclusivos. ACUENPROES también ha pensado en los salvadoreños residentes en el exterior. Es por ello que pone a disposición de la diáspora servicios de depósitos a plazos, con el fin de brindar apoyo a aquellos salvadoreños que quieran invertir en El Salvador, a través de un negocio propio o incluso inversiones en inmobiliarios. Depósitos a plazos. Podemos darles la apertura en sus cuentas de depósitos, ¿verdad? Y pues también podemos canalizar estos recursos para que ellos puedan desarrollar y cumplir sus sueños de inversión, ¿verdad? Que sea poner sus propios emprendimientos o sus propias inversiones inmobiliarias, si así lo desean. Están cortamente invitados. La cooperativa es puertas abiertas para todos los salvadoreños. No importa dónde estén domiciliados, la sociedad salvadoreña tiene que ser unida y la cooperativa tiene ese espíritu de cooperativismo, ¿verdad? Pueden consultarnos a través de nuestras páginas web, redes sociales y en estas pueden encontrar nuestros números de contacto. Entre los beneficios de impulsar este tipo de empresas financieras es la dinamización de la sociedad y buscar atender a sectores que no se les ha prestado la debida atención. Porque estas son economías que trabajan sobre la sociedad y son incluyentes, buscan atender a sectores que tradicionalmente no han sido atendidos y fomentan la asociatividad. El impacto es que hay crecimiento, hay desarrollo, hay bienestar económico entre los asociados, hay un vínculo asociativo que los permite unidad y hay corresponsabilidades también en su doctrina filosófica propia del cooperativismo. Para nosotros es muy importante apoyar estas nuevas empresas que están enfocadas en atender a la población salvadoreña dentro y fuera de El Salvador. Sabemos que hay mucha necesidad de financiamiento, hay mucha necesidad de inclusión financiera y estamos completamente seguros que Acoenproes lo está haciendo muy bien, lo va a hacer muy bien y sus asociados se van a sentir satisfechos con sus productos y servicios, con los cuales nosotros como Dictomanks vamos a apoyarlos también con el tema de activos digitales. En esta alianza nos estamos poniendo a la orden para poder estar de la mano en este proyecto y poder facilitar activos digitales para nuestros hermanos salvadoreños aquí en El Salvador y toda la diáspora. Hernán Carrasco fue uno de los invitados especiales a este evento de apertura y destacó la importancia de formar parte de una cooperativa y rodearse de personas conocedoras del ámbito financiero. Yo creo que es importante el formar parte de una cooperativa, el tener la posibilidad de estar con gente que sabe, que conoce el negocio y que la puede apoyar financieramente para los proyectos, no solamente el hecho de pedir un crédito, sino que el acompañamiento que esto significa y además toda la cartera de beneficios y por supuesto también de todo lo que implica una cooperativa, no solamente créditos personales para algún proyecto, sino que para vehículos, para, bueno, en fin, una cantidad tremenda de ayuda que te puede dar y por eso es la importancia principal. Dentro de los servicios y productos que ofrece ACOEN Proes están cuentas de ahorro simultáneo y de aportación, créditos para la compra de un vehículo, créditos para solventar deudas, créditos para el financiamiento de la micro y pequeña empresa y créditos para emprendedores, entre otros. Para ITV Noticias, Luis Escobar.